Este año se aprobó una resolución provincial por la que se va a abrir a partir de febrero un postítulo, que es un postítulo en educación en contextos de encierro. La provincia lo va a dictar solo por ahora en la sede del Instituto de Formación Docente de General Roca. Es un postítulo que está destinado prioritariamente, o sea, ahora para docentes, tanto sea de nivel primario como de nivel medio, que están trabajando en escuelas en contextos de encierro, ya sean unidades penitenciarias, cárceles o espacios o instituciones que albergan a jóvenes con algún problema de adicciones, etc. La idea un poco del postítulo es formar a estos docentes que trabajan en un contexto particular, diferente de las escuelas comunes. Las inscripciones están abiertas a partir del 30, que fue el viernes, hasta el 15 de diciembre. Esta es una preinscripción, en realidad, que está destinada fundamentalmente a aquellos docentes que ya están trabajando en las escuelas, penitenciarias o que están inscriptos en los listados para dar clases ahí. La duración es de dos años y dos seminarios de investigación, para terminar, porque los docentes tendrían el título de especialistas en educación en contextos de encierro.